Corea acaba de lograr un nuevo récord con su sol artificial que es siete veces más caliente que nuestro sol real. Sierra Spacecraft llevará carga a la ISS a partir de 2024. Los bots deberían dominar las granjas del futuro muy pronto. La Agencia Espacial Europea recibe el concepto de base espacial inflable para ser utilizada en la Luna. Científicos han creado nanodiamantes hechos de PET y reavivado la polémica de la lluvia de diamantes en planetas gigantes. Motocicleta eléctrica fabricada con llovio brasileño quiere pasar los 400 kilómetros por hora. Estas son las novedades de las nuevas tecnologías que estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque es lo que vamos a ver en el video de hoy. Después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Gouveia y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal ya deja tu like que nos ayuda bastante. Sin más rodeos, vayamos al video. La nave espacial Dream Chaser de Sierra Space, que forma parte de Sierra Nevada Corporation, participará de una misión en 2024 que llevará una variedad de experimentos de ciencias de la vida a la Estación Espacial Internacional. Estos experimentos son de la compañía alemana de biotecnología espacial URI. La declaración fue hecha hace unos días por la propia Sierra. La compañía también reveló que, para llevar a cabo el transporte, habrá al menos seis misiones no tripuladas que llevarán la carga a la ISS. Todos los lanzamientos saldrán de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, con cohetes Vulcan Centaur de United Launch Alliance. Actualmente, la NASA recibe envíos de carga de solo dos compañías, SpaceX y Northrop Grumman, mientras que SpaceX tiene la cápsula Dragon diseñada para enviar materiales a la Tierra. Signos de Northrop se quema naturalmente al regresar a la atmósfera. El Dream Chaser será otra alternativa para llevar a cabo misiones. Además de la inversión en el tema del espacio civil, Sierra Space también anunció que está desarrollando un motor de cohete Vortex para misiones militares. Según los funcionarios, en este caso, incluso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está ayudando financieramente con el diseño del motor. La startup de Silicon Valley, Iron Ox, ha ideado una nueva idea agrícola con cultivos dentro de cobertizos o incluso casas cuidadas por bots y vigiladas por cámaras inteligentes. El equipo robótico está formado por Groover, un robot que mueve las bandejas de 453 kilos con las plantas. Ada, un robot que manipula las plantas. Y Mex, un robot que dispensa la cantidad correcta de agua y nutrientes a las plantas traídas en función de lo que apuntan las cámaras. David Silver, director de robótica de Iron Ox, da una breve explicación diciendo que reciben un escaneo de alta resolución de todas las plantas. Esto le permite estar seguro de que están creciendo de la manera correcta, predecir cuándo tendrán en la cosecha y ver si se necesita una intervención con agua, nutrientes, luz, temperatura y humedad. El objetivo de la empresa es producir alimentos renovables con aguas residuales de riego reutilizables. Silver señala que Iron Ox utiliza la cantidad correcta de fertilizante al controlar estrictamente un insumo agrícola, que es una fuente importante de metano. Un gas que causa el efecto invernadero. El director de robótica de la compañía señala que los fertilizantes requieren mucha energía para producir y emiten muchos gases de efecto invernadero. Las emisiones totales de estos gases de la agricultura mundial son comparables a las emisiones de gases del transporte en todo el mundo. Si queremos reducir los gases de efecto invernadero, tenemos que fijarnos en el sector agrícola. Iron Ox afirma que los humanos cosecharán y empaquetarán los productos. Los trabajadores humanos que pueden completar la nueva automatización y realizar tareas más allá de las capacidades de las máquinas a menudo disfrutan de un salario cada vez mayor. Sin embargo, los trabajadores que realizan tareas similares que las máquinas pueden reemplazar están peor, dice el profesor Harry Hoser de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Con el lanzamiento suspendido indefinidamente, el vuelo Artemisa 1 hacia la Luna será la misión debut del nuevo programa de exploración lunar de la NASA, que cuenta con el apoyo de la Agencia Espacial Europea y la ESA, entre otras entidades internacionales. Uno de los objetivos es establecer una base permanente para los humanos en nuestro satélite natural que sirva en el futuro como punto de acceso para otros cuerpos del espacio profundo, siendo Marte el destino mejor calificado. Para ello, se están analizando varios proyectos para ser utilizados por el programa. Entre ellas, cabe mencionar una que propone la creación de una base lunar hinchable. Como señala el sitio web británico Express.com, la idea puede parecer poco improbable, pero la naturaleza prefabricada y ultraligera de tal concepto lo haría adecuado para el embarque y la instalación en la Luna. Esta propuesta es el resultado de un estudio realizado por Thomas Herzig y sus colegas de Pneumoseo, una empresa especializada en estructuras inflables con sede en Viena, Austria. El proyecto fue seleccionado por la ESA para formar parte de su Open Space Innovation Platform. Según la agencia, las bases inflables estarían compuestas por una colección de hábitats y estarían situadas junto a los polos lunares, en regiones de iluminación solar casi a tiempo completo. Una vez inflados, estos hábitats estarían enterrados bajo 4 a 5 metros en el suelo lunar para protegerse contra la radiación y los micrometeoritos. Según el comunicado de la ESA, sobre cada hábitat se erigiría una celosia que sostenía una membrana espejada, diseñada para girar siguiendo al sol a través del cielo. La luz solar del espejo se dirigiría a través de un cráter artificial, desde el cual otro espejo en forma de cono lo reflejaría en el invernadero circundante. Según Pneumus Cell, la estructura podría ser fácilmente entregada a la Luna. Según la compañía, verificaron cuál de las naves espaciales existentes o planificadas podría usarse para transportar el material y los astronautas al sitio lunar. Y el vehículo más adecuado sería la nave estelar de SpaceX. Pero no se descartan otros cohetes. Las lluvias de diamantes en planetas gigantes es uno de esos temas que genera una feroz controversia entre los científicos, divididos entre los que creen que la hipótesis es totalmente posible y los que afirman querer evidencia experimental para incluso leer sobre ella. Un gran equipo internacional que reunió a científicos de Alemania, Francia y Estados Unidos decidió asumir el reto y tratar de reproducir en el laboratorio la hipotética formación de diamantes en condiciones encontradas en planetas gigantes gaseosos como Neptuno y Urano. Experimentos de este tipo ya se habían realizado utilizando un material plástico, hecho de una mezcla de hidrógeno y carbono, que son componentes clave de la composición química general de Neptuno y Urano. Pero además de carbono y hidrógeno, los gigantes helados contienen otros elementos, como grandes cantidades de oxígeno. Así que los científicos recurrieron al PET argumentando que el material del que están hechas de botellas de plástico es un mejor simulador de la composición de esos planetas. Según el profesor Dominik Krauss de la Universidad de Rostock en Alemania, el PET tiene un buen equilibrio entre carbono, hidrógeno y oxígeno para simular la actividad de los planetas helados. El equipo utilizó los láseres de alta potencia del acelerador SLEC de la Universidad de Stanford para crear ondas de choque en PET y luego analizó el resultado utilizando radiación sin crotron. Las controversias ahora se encuentran en la demostración de los mecanismos que podrían crear en la atmósfera de los planetas gigantes helados las ondas de choque creadas por los superláseres utilizados por el equipo. Esto se debe a que lo que hacen los láseres es generar una compresión muy fuerte y temperaturas que alcanzan los 6.000 grados por fracciones de segundo, simulando lo que puede ocurrir en el núcleo de los planetas, lo que no autoriza a nadie a hablar de lluvia. Inexplicablemente, el equipo anunció su trabajo con el título La lluvia de diamantes en planetas helados gigantes son más comunes de lo que se pensaba, de una manera que justifica las reacciones exageradas de otros científicos. Los análisis confirmaron que en las condiciones encontradas en las profundidades de los planetas, los átomos de PET se reorganizan en pequeñas regiones, formando estructuras cúbicas típicas de los diamantes que se extienden por varios nanómetros. Los investigadores predicen que los diamantes en Neptuno y Urano podrían llegar a ser mucho más grandes que los nanodiamantes producidos en estos experimentos, tal vez millones de kilates en peso. Un fabricante estadounidense está apostando por el niobio brasileño para crear una moto que pretende batir el actual récord mundial de velocidad en tierra. Para ello, debe superar los 400 kilómetros por hora. Esta innovadora motocicleta de Lightning Motorcycles se presentó la semana pasada en Carmel Valley, California. El modelo comenzó a desarrollarse hace cuatro años en asociación con la empresa privada CBMM, compañía brasileña de metalurgía y mineración. Llamada Techeon NB, la motocicleta utiliza niobio extraído de Brasil en el cuadro, discos de freno y componentes electrónicos. De esta manera, el metal se prueba en el modelo en varios componentes. Una de las ventajas de esta aplicación es la posibilidad de reducir el peso del chasis y al mismo tiempo aumentar la resistencia. Todo ello combinado con el motor eléctrico de la moto, que utiliza la misma tecnología que los coches de Fórmula 1 y puede producir una potencia cercana a los 300 caballos. Techeon NB nació con una misión, intentar romper récords de velocidad. Es por eso que el modelo eléctrico tiene un aspecto de cohete, cubierto por un carrenado aerodinámico. Sin embargo, según Richard Hetfield, CEO y fundador de Lightning, todo dependerá también de factores externos. Según él, se espera que la moto ya sea capaz de superar experiencias anteriores. La hazaña más reciente de la marca llegó en 2015. En ese momento, una motocicleta de la compañía alcanzó más de 351 kilómetros por hora. Fue suficiente para dejar atrás otras 120 motocicletas de combustión interna. Ahora, el Techeon NB promete superar los 400 kilómetros por hora. Lightning Motorcycles utiliza niovio aplicado en el módulo de carga integrado de la batería. Este uso permite que todo el sistema sea más eficiente. Esto se debe a que reduce la pérdida en la carga y la entrega de energía. Otra novedad del fabricante es el uso del material en los discos de freno. En este sentido, el metal mejora el rendimiento a altas temperaturas. Según la ingeniería y el desarrollo de CBMM, los discos de niovio no se deforman al frenar a altas velocidades. Vale la pena recordar que CBMM tiene su sede en Arashah, siendo el líder mundial en la producción y comercialización de productos de niovio. Los físicos coreanos han logrado un gran avance en la investigación de la energía nuclear limpia al desencadenar una reacción nuclear tan poderosa que ha alcanzado temperaturas siete veces más caliente que nuestro sol real, que alcanza temperaturas de aproximadamente 15 millones de grados en su núcleo. El estudio, que tiene como objetivo imitar las reacciones naturales del sol, se considera un gran avance en lo que los investigadores dicen que es el lo último en energía limpia y limitada, fusión nuclear que combina núcleos atómicos que se encuentran en las estrellas al autocalentar la materia en un estado de plasma. El sol artificial de Corea ha sido noticia en los últimos días al mantener oficialmente el plasma a una temperatura de 100 millones de grados centígrados durante más de 20 segundos. Science Alert publicó este extracto del video que pretende mostrar el calentamiento de K-Star a temperaturas extremas. Yusuk Ye, presidente del Instituto Coreano de Energía de Fusión, dijo las siguientes palabras. A menudo, decimos que la energía de fusión es una fuente de energía de ensueño. Es casi ilimitada, con bajas emisiones de gases de infecto invernadero y sin residuos radiactivos de alto nivel. Y este último avance significa que la fusión ya no es solo un sueño. Los investigadores coreanos pretenden alcanzar temperaturas plasmáticas de más de 100 millones de grados durante 50 segundos para finales de año. Eventualmente, esperan alcanzar las mismas temperaturas durante 300 segundos para 2026. El director de K-Star, Yu Si Wu, dice que 300 es el mínimo para demostrar operaciones en estado estacionario. Este plasma puede funcionar para siempre. En un video anterior aquí en el canal, mostramos el sol artificial de China, que alcanzó los 120 millones de grados centígrados durante 101 segundos. Esto es más que el de Corea, pero eso no significa que el logro de K-Star aún no sea enorme y valga la pena compartirlo y celebrarlo. K-Star es un reactor de estilo Tokamik, similar al de China, que fusiona núcleos atómicos para crear estas enormes cantidades de energía que es diferente y mejor que la fusión nuclear utilizada en las centrales eléctricas, que en lugar de fundirse, separa los núcleos atómicos. Los dispositivos de fusión como K-Star usan isótopos de hidrógeno para crear un estado de plasma donde los iones y los electrones están separados, listos para el calentamiento, las mismas reacciones de fusión que ocurren en el sol. De ahí el apodo que se les ha dado a estos reactores. Hasta ahora, mantener las temperaturas lo suficientemente altas durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que la tecnología sea viable ha demostrado ser un desafío. Los científicos tendrán que romper más récords como este para que la fusión nuclear funcione como fuente de energía. A pesar de todo el trabajo por delante para hacer que estos reactores producen más energía de la que consumen, el proyecto ha demostrado un gran progreso. La investigación fue publicada en Nature. Muchas gracias por ver hasta el final. Suscríbete al canal presionando el botón rojo de abajo para más noticias sobre tecnología. En tu pantalla tiene tres nuevas sugerencias, dos de este canal y uno de nuestra versión en inglés. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!